Muy buenas a todos, soy Talbert y estamos aquí en un vídeo así de estudio y conservare... No, a ver a todos. Esto de confundir nombres me toca traer muy malas cosas. Sí, sí, esto... Ten cuidado con eso que no a todo el mundo le puede gustar. Sí, sí. Bueno, a ver, hoy tocaba reforzar la casa y mañana hacer la mina. Hoy reforzar la casa mucho, ¿vale? Me parece correcto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Has hecho bloques para tal? No. Joder, macho. Yo voy a hacer el agujero arriba para hacer la granja arriba, ¿vale? No, 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 no. A ver, hemos quedado en reforzar la casa. Primero reforzamos la casa y después hacemos el resto. Así que deja esto. Sí, sí, venga, buena idea. A la casa. A ver, voy a hacer bloques. ¿Tienes bloques? Estoy haciendo con madera. Hombre, no. Con hierro no creo que... No tengo. ¿Tú tienes madera? Sí, sí. Bueno, no, ya no. Pues vamos a... Con esos bloques que tienes vamos a reforzar la casa. ¿Cómo salimos? Por la puerta. Bueno, tú llame. O por la piscina. Guiame tú. Están rompiendo ventanas. ¿Quieres salir por la piscina? Rápido, vamos a salir. No, tú dime. Tú sal, yo te sigo. Vale, sígueme. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme. Follow the leader. Eso. Por aquí... Uy, ya se caigo. Ya se rompe esta ventana. Con el hacha. Au. Au, dice. Venga, vamos. Y ahora... Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. Loco. Se sale por aquí, por aquí. Y por aquí. Vale. Y aquí es donde hacíamos una subida nosotros, con Johnny. Vale, ¿ves? Aquí está la subida. Me voy a cazar a un ciervo, ¿vale? Vale. ¿Has visto la subida? Qué bonita. No, pero... Vale. Vale, esta no. Esta. Oh, pólvora. Ah, tío. Ojalá tuviera la magnum ya, tío. Eh, vete haciendo el ese. Voy a cazar el ciervo. Que se ha metido dentro de una casa. Pues a mi gordo tiene bastante protección, ¿eh? Tú, el cabrón se ha escapado rápido, ¿eh? Sí, la madre naturaleza, hijo mío. Joder, el cabrón. Ha entrado por una puerta a la casa y salió por otra. Ahí está. Oh, rifle. Con balas. Como es que tú puedes. Con dos tiros de escopeta se muere. Sí. Y con uno de revolver también. Guau, guau. Cuánta carne. Cuánta carne. Bueno. Voy a dejar la escopeta. Y voy a hacer bloques para reforzar la casa. Tú ya estás reformando la casa, espero. Sí, sí. Sin bloques, sí. Espero. Tengo seis bloques, ¿sabes? O sea que... Espera lo que quieras con eso, ¿no es? Pues vete a coger madera. Es que si no, no reformo la casa y te enfadas conmigo. Y no te acuerdas del vídeo. Pues entonces reformala. Venga, voy a poñar madera. Por cierto, coger la madera aquí o cazamos lo veo jodido, ¿eh? Sí. Lo bueno es que en los platos hay... Tú, hay dos conejos aquí enganchados, ¿eh? Pues... Los voy a matar con la pipa. No, con la pipa solo matas a uno. Con la escopeta y los matas a los dos. Hay tres. Pues... Con los tres. ¡Asesino! Vete. Bueno, porque antes, ¿sabes que salía en el chat lo que matabas y quién mataba a quién? Hasta que los zombies se mataban entre ellos. No se lo acuerdo. Sí, en las primeras alfas. En la primera, diría. Pues yo ni se me veía matando a uno. Me mataba de la vida, casi. Tengo aquí dos... Ahí está, un rabbit. Un rabbit. ¿Quién es el rabbit de ese? ¿David? Vale. He matado tres conejos y un bicho de esos grandes. Los conejos moran porque con un tiro de una pipa mueren. Ya, ya, ya. Tú, escucha. Vamos a arreglar la casa que si no, no va a ser nada. ¿A cagar? No, arreglas la casa. Venga, vamos. A cagar. ¿Tú qué tal vas? Bien, aquí discutiendo con una vecina. Joder. Pues nada. Pues nada. ¿Pual otro qué? Ahí va, que se me acerca un andante de esos. La verdad que hay pocos ahora, ¿eh? ¿De qué? Bichos. Sí, está bien. Anda, mira. Mira, ven aquí. Dime. Ven afuera. ¿Qué hay? Mira, ven. ¿Dónde estoy yo? Aparte del ciervo. Mira, ven. Ven aquí, ven. Estoy yendo, estoy yendo. Ven aquí donde estoy yo y mira para donde estoy yo, mirando. En el árbol. ¿Lo veas? ¿En el árbol? No lo veo. ¿No ves? Mira, ¿no ves la caja esa? Aléjate un poco, quizá. No sé, voy a... No alejas al ciervo, que la voy a matar. Es que hay una caja de suministros aquí en un árbol. Ah, ahora sí, ahora sí la veo. Qué bueno. Y tiene... Oh, los bloques... Oh, la culata de la Magnum. Toma ya. Tiene la culata de la Magnum. Sí, señor. Nos falta una pieza de la Magnum. ¿Te has dado cuenta? Con una pieza más de la Magnum nos la podríamos hacer, eh. Que son, si no me equivoco, las piecacicas esas pequeñicas. Voy a ir para casa un momento. ¿Putos ciervos de mierda? Es que, en serio, son imposibles de matar. Hostia lo que por aquí. ¿Por qué te crees que tienen la fama de ser chugnores? Por cualquier cosa no, ¿sabes? Eh, tengo 45 bloques de los reforzados aquellos, eh. ¿Sí? Sí. Cuida, pues. El necesario para hacerlo más fuerte. Ay, va, que me queda poca vida. ¡Joder, que me muero de bueno! ¿Dónde estás? No, vale. Me voy a un campamento al lado, cerca. Ah, vale. Es que los gordos pegan unas hostias que... Que cuidadín, eh. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Pero luego suelen dar bastantes cosas ricas. ¡Hostia! Que si dan cosas ricas. 10 balas de fusil. Uh, ¿de las puntiagudas? Sí. ¿Es un gordito? Sí. Ah, qué bien. Linterna ya tenemos de sobra, ¿no? ¿De qué? Linterna, digo. ¿Linterna? Tú, aquí se cae la... Hombre, coge las linternas de manos por si acaso, porque mola tenerlas, ¿sabes? También. Cosas de la porja. Los revolvers no los dejaré nunca, en serio. Hasta que no me lo consiguiar, ¿eh? Y después tampoco los dejaré, ¿sabes? Tengo violet pork, que es comidica rica. Lo bueno es que aquí siempre llevas más de un tipo de comida en el inventario y con solo una, ¿sabes? Y así ya liberas espacio. Tengo que hacer cofres... Por cierto, ¿qué tal vas haciendo lo que te he dicho de reforzar la casa? Bien, bien, bien. Yo he aumentado el muro. Estoy haciendo otro cofre para dejar más cosas. Pues hacer la casa ya, hombre. Por cierto, me han dado unos penkiller, me las voy a tomar. ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy cogiendo... Estaba cazando. Vale, o sea, que tampoco estás ayudando, ¿eh? Que sí, que sí. Ya he reforzado el muro más todavía, ¿tú qué has hecho? ¿Reforzar el muro más todavía? No, no. Por el lado de la izquierda he puesto un bloque más. Dudo que tú hayas hecho tanto. ¿Hago refuerzo pegado a la casa o hago un muro exterior? Haz los refuerzos por la casa, un muro exterior... Refuerzo por la casa mejor. Pero no, no, tú haz un muro exterior y yo haré los refuerzos, ¿vale? Vale. ¡Eh, airdro! ¿La ves? Sí. Estoy mierda, estoy dentro. Suena. Sí, sí, la veo. Vale, ¿están cayendo cerca? Hay dos. Sí, sí. Voy hacia ellos. Vale, ¿han caído cerca? Más o menos. Voy a comer un café. Si queréis ya voy yo por uno. ¿Dónde están? Ah, vale, ya los veo. Vale, tú voy a por el de la izquierda y yo voy por el de la derecha. Vale. No, al revés, que yo tengo poca vida. Todo el de la derecha y el de la izquierda, ¿vale? Vale, es que a la derecha ya no le veo, pero bueno, sí. Ahora le veré, supongo. Le veré. Vale, sí le veo. A ver. ¿El le veré no es una montaña? El le veré, sí. El animal allá. Sí. Vale, estoy cerca de los dos. Vale. De todo modo, si no llegas al de la izquierda, yo sé dónde caes, así que... Sí, 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 ya lo veo. Mola porque siempre pasan cerca, ¿sabes? Relativamente. Bueno, relativamente. Yo me tomo un café para llegar. Sí, sí, yo también es lo que va a hacer, un cafecito. Que no viene mal. No viene mal, no. No, y encima que tengo poca vida. ¿Tengo pinkillers? Ah, y si tengo un vendaje. Ah, no, pero el vendaje es más para... Para luego. Si tengo pinkillers, pues me tomaré pinkillers antes del vendaje, ¿sabes? A ver qué tiene esto. Vale, vale, vale. Tengo de las buenas... ¿De qué de las buenas? ¿De hierro eso? Sí, un mapa de no sé qué. ¡Dámelo, dámelo! Vale, voy a tirar esto. ¡Oh! Balas de la magnum. Otra pipa. Madera, que voy a utilizarlo por esto claramente. Comida. Balas de esto. Vamos a meter comida. Large beef. ¿Beef? Eso es comida, ¿no? Sí, sí, buena. Plumas. Plumas se ha tomado por culo, ¿no? Podríamos haber hecho de que esto sucediera cada ocho horas del juego, ¿sabes? Sí, la verdad, pero era un poco cheto, ¿no? Ah, que va. Cada 72 horas, ¿sabes? Ahí... All right, chiqui, chiqui, chiqui. Habería que hay un par de veces o tres. ¿Qué le den por culo esto? Eh, un ciervo. Vuelvo para casa, ¿vale? Hay un ciervo. Sí, ya, bueno, que le den por culo yo paso de ciervo. Es corriente demasiado. Y no tengo espacio en el disco duro. En el disco duro. Sí, le he... ¿Has cogido ya el cofre? Mierda, que no he cargado la escopeta. El mío, sí, sí, sí. ¿Qué había? Había balas de magnum, algo de... De... Un libro de esos. Y algo más. Ah, por cierto, esto se investiga, ¿no? Sí. Un nueva receta... Un... Unicornio, creo. No, no, a ver, ¿qué pone? Que pasa el ratón por encima, a ver qué pone. Ah, no, que ya me lo he puesto. Pero que no te los aprendas todos. ¿Por qué no? Porque has de leer primero lo que hace. ¿Por qué? Porque si no, no sabes lo que puedes hacer. Sí, pero me da la posibilidad. Pero has de saber qué es lo que puedes hacer antes de hacerlo. Antes de aprenderlo. Vale. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Reforzamos por fuera, ¿no? Yo hago el muro, ¿no? Yo estoy cazando un ciervo. Escucha, a reforzar ya. Porque no podemos estar así noches y noches. Buen día. Se supone que hoy vamos a reforzar y mañana íbamos a ir a la mina. Por algo sé. Es que no sé qué pasa, hay muchos imprevistos, tío. Sí, hay demasiados. Eso es imposible de hacer. Es verdad que me han dejado un huevo, tío. Vale, yo ya estoy en casa. De dos ciervos. Es verdad, hay el doble salto. Ya, ya, ya. Me están hablando. Tengo tres notificaciones de Skype. Me juego lo que sea a que todas son del mismo. Dime si albarico que ahí tiene alguna. No, de coque no es ninguna. Vale. Que es aquello que estoy viendo flotando. Setas alucinógenas. Ah, esa tía de antes. Creo que es un paquete, ¿eh? Ahí va, que me muero de hambre. Ah, por cierto, yo también tengo que comer. Creo que es un paquete, ¿eh? Vamos a comernos. Tengo una de estas. Por cierto. ¿Qué? Dime. Te veo por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal te parece este muro? Perfecto. Dudo que lo vea, la verdad, pero bueno. No dudes tanto porque lo estoy viendo. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo no? ¡Ay, muño! Además, ahora ya no lo puede saltar ningún zombie. ¿Qué? Que no lo puede saltar ningún zombie ahora mismo. Parece... De lo alto que es. Recomendable. Ya, 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 ya. Ningún zombie puede hacer esto. ¿Qué no? ¡Pumba! A ver, que se me están acabando los bloques. En serio. Voy a reforzar por dentro la casa. Que no creo que me vuelva a pasar. Pero empiezo a reforzar ya porque estás dando vueltas. Al final he hecho... He reforzado la casa por el lado derecho. Y he hecho el primer piso del muro. ¿Y tú qué has hecho? A ver, cuéntame. Filtrafilla. Suerte que no se ha caído todavía. Filtrafilla. Bien. Mantiene equilibrio. Molaría que hubiera un mod que te pusiera de color la carga que soportan, ¿sabes? Si estuviera rojo es que se está a punto de caer y eso, ¿sabes? Sí. La verdad que estaría bien. Sí, sí. Por aquí haré un parchecico. Los de metal, ¿en qué los utilizamos? Los de metal en cosas vitales. ¿Cómo qué? Ondas vitales. No, no. En serio. En la muralla cuando la hagamos más en serio, ¿sabes? ¿Y cómo es en serio? O sea, cuando al cabo de unos días, cuando ya tengamos la parte de dentro más o menos asegurada, para que ya asegurarla del todo, para que no entre nadie. La muralla perfecta, ¿sabes? De paso, déjame arreglar algunas cosillas. Ahí va. Asesino. ¿Dónde tengo yo la llave inglesa? Aquí, vale. Al menos me he traído una, ¿sabes? Ahí haré una cosa. Que, como te has cabreado tú antes, me llevaré la tele para arriba. Ah, vale. Yo no la puedo ver. Me cago en la leche. Tío, se ha perdido. Se ha roto. No la he podido coger. ¿Cuándo vas a reforzar la casa? ¿Qué te crees que estoy haciendo? No sé. Pregunto. Vale. Pero reforzar la casa, ¿no? Vamos. Vamos. Ojo, pero no puedo que de esta ciudad. Voy a... Vale. Voy a casa... Estoy haciendo pilares, maestro. Los zombies seguro que no entran por aquí. Hombre, que sí entran. Pero bueno. O sea, saben todas. Son unos triki. Triki triki en las... Triki triki. Pero menos tengo unos cuantos bloquecicos, ¿sabes? A ver. Si pudieras venir y repararlos, o sea, mejorarlos. Uah, yo ya no tengo tablas. Tengo que ir a por madera. Voy a por madera ahora. Vale, vale. Uf, por aquí. Vaya huecajo. Vaya huecajo. Ahora ha abierto aquí. El de la comida, ¿dónde está? A ver qué. Yo ayer entré en un servidor y tela. Encontré a uno que me hospedó y me dijo que... Bueno, y le dije que si podía vivir ahí. Me aceptó. Y tienen un castillo en esta zona rica, ¿sabes? Castillaco ahí, todo armado. Y yo, ojo, bien. Vaya suerte he tenido. Y si le pones a hacer... ¿Cómo se llama? ¿Bulling? No. Me rinda. Quiero decir, coges explosivos de esos... Y se los colocas. Hombre, gracia lo que gracia. Igual no... No lo hacía, ¿no? No lo hacía. No, no creo, ¿eh? Hombre, lo podría probar, pero claro. Yo tengo planeado sobrevivir, ¿sabes? Ahí en ese... Más de un día, ¿no? Sí. ¿Cuántos tablones tengo? Vale, sobras. ¿Te acuerdas antes cuando había aquellos bugs de destaqueamiento? Tienes que se duplicaban las cosas y demás. No, no, aquellos bugs de destaquear que tenías 300 palos de golpe, ¿sabes? No, o sea, a veces no tenías ninguno, no te dejaban mezclar dos. Es que era una mierda, ¿verdad? Ya, 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 no te dejaban mezclar dos a veces. Aquí tenemos dos personas. Por cierto, ¿tú qué estás haciendo ahora mismo? Pues parchear y hacer columnas y eso. No, no, me pregunto. La verdad que mola comer cuando tienes hambre. ¿Mola comer cuando tienes hambre? Sí, me voy a comer unas laticas. ¿Y el contenido? ¿Qué haces con el contenido de las latas? Pero no se, no dan una mierda. Bueno, sí, sí dan algo. Cómbete el maíz y ya me dirás tú si da eso o no. Es igual que por aquí entran. ¿Qué pasa? ¿No da nada? El maíz no da nada. Y lo puedes cocinar y da tampoco. Nada. A ver, es una cosa fácil. No, pero el maíz lo hacen para... Lo hacen que no de nada, pero para que te focuses en hacer los... Lo de la sopa aquella, ¿sabes? Sí, porque realmente vas a la granja esa, coge maíz y ya tienes maíz para... ¿Sabes? Ya, ya. Me parece que estamos resurgiendo otra vez. ¿Tú ahora qué vas a hacer? Pues seguir el resto de la casa. Porque realmente si no hemos reforzado la casa todavía, no sé cuándo mañana vamos a ir a la mina. Tú vas a flipar cuando veas esto que he reforzado esto. ¿Seguro? Si quieres buena gente, claro. Si no, no. Tú, pasan camines por tu casa, seguro. No, se lo ha pasado un coche, tío. Ah, pues eso es lo que he escuchado. Creí la aeronave. Ahora pasó otro. No, eso no lo escuché tanto. No, estos no los voy a actualizar, que si... ¡Ey, mis niños! Las de las puertas, de bloques, esos no los mejores, ¿vale? O sea, que esos son que con la ESI quitan, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Para poder salir. Sí, para no quedarnos encerrados, básicamente. Sí, y eso, ¿sabes? Suele pasar. Guau, tío, que han de entrar seguro por los cuartos, seguro. Eh, verdad, por detrás, hay muchas zonas por donde hay que tapar, ¿eh? Por detrás te entran a mí, a ver. Tras, tras. Sí, 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 que además te entran a mí. A ver, uff. Es que lo bueno, una cosa, ¿con qué se craftea? ¿Las puntas cómo se consiguen? ¿Las? ¿Puntas de bala? Sí. Se han de lutear. Antes se podían conseguir desmontando una bala. Pero una cosa, yo no creo que las puntas las tengas que lutear, porque yo no encontro nunca unas puntas. Yo sí, yo sí. ¿Sí? ¿Tienes? ¿Tienes alguna? No, no, no. Digo que en este servidor no, pero en otros sitios, en otros momentos he conseguido yo puntas de bala. Joder, me tienes que enseñar. Tienes ballesta todavía, ¿no? Sí. ¿La ballesta la consigues o la...? La puedes craftear fácilmente. Ah, vale. Solo necesitas palos y hierba, y ya está. Joder. La hierba la puedes pillar fácilmente de este jardincito. Y los palos ya sabes tú de dónde los pillas, ¿sabes? Siempre he conseguido hierba, macho. Por cierto, a ver cuánto tengo de madera. Vale, estoy consiguiendo bastante. ¡Hostia! Pues he dejado aquí una llanura a la derecha de la casa. Pega al sol, ¿sabes? Tengo maderita. Todavía me queda para estos bloquecitos. Antes, por aquí, los monos podían pasar. Antes. Sí. Ahora ya no. Qué malote. Pero es que no sueltan suficiente semillas para replantar, macho. Pues yo realmente, si yo replanto todas las semillas que sueltan, las replanto. Pero no es suficiente. Suelto una semilla. Y ahora las replanto. De cada árbol que sueltan... Y ahora las replanto. Puedes recoger una semilla solo. Bueno, al menos ahora hay... Y a veces ninguna. ¿Qué? A veces no había semillas. Sí, hombre, ya. Eso sí que era una puta. Vale, ya no tengo tablones. Y tampoco tengo ya... Bloques. Entonces vas a morir. Voy a morir. Vamos a morir. Pero deberían dar dos... Una, dos... Depende del árbol. Y si a veces no da ninguna, que alguno de cinco. Pues una vez. Sí, venga. Cincuenta. Ah, no. Me quedan algunos bloquecíquios. Los meteré por arriba a ver qué hay. Como me digas de que la casa se... Porque imagínate que llega el último árbol. O sea, el último árbol del todo, si te dais tu día. Y no da ninguna. Te quedas ahí como diciendo, venga, hombre. A ver cómo replanto. La cantidad de madera que debes tener en casa será brutal. No, porque te la han tirado los zombis en casa. Qué pesimista que eres, eh. No soy pesimista. Soy realista. También. Hombre, aquí ser pesimista y ser realista en este juego es lo mismo, ¿no? Sí, básicamente hay zombis. ¿Qué puedes esperar, zombies? ¡Mierda! Ahora no puedo poner la puerta. Quitaré dos bloques de aquí. Y ya se cae toda la casa, ¿sabes? ¡Viene Norda! Voy a dejarla. Hostia, voy a tomarme un café. Sí, Churnorris. ¡Wow, mierda! Tendríamos que haber seguido la muralla exterior esta. Hoy un ciervo. ¡Quiere de morir! ¿Dónde está el ciervo? ¡Mierda! ¡Has desaparecido, Churnorris, este invisible! O sea, cabrón es. Ven, sal al ver. Se le está persiguiendo toda una horda y ahora yo he metido un tiro. ¡No te acerques! No, solo he metido un tiro. Joder, pues no hagas eso porque vienen los zombies hacia ti. Y yo estoy intentando alejar de casa. ¿Ves haciendo una muralla? Vale, me está siguiendo un zombie, creo. Pues eso te lo digo. Vale, te vuelve a ir, ¿sabes? Y si disparas, disparas desde casa. O sea, desde la otra punta de la casa. ¿Pero qué haces tú, loco, con una muralla tan grande, tío? La muralla es ser estrecha. Si no sabes que no se lo llevará a siglos esto. Pues que no lleve siglos. Pero vamos a hacer una casa fuerte, resistente y de calidad. ¡Ah, mierda todo! Yo quiero jugar a Minecraft. No, ese eres tú. ¿Eh? ¿Qué eres tú? También tú, ¿eh? Yo creo que ya está suficientemente lejos la gorda, ¿no? O la alejo más. A ver... O sea, me están dando bofetones los cabrones, ¿eh? ¿Se están pegando entre ellos? No, a mí... ¡Pues va por el culo! Vale, ya he pillado un pelín más de madera. Pasé nada, pero algo es que son fijadas. A ver, cuando la tengo... Maderita, maderita, maderita. Maderita, maderita, tengo 151 tacos. Ay, qué bien que me ha ido esto de talar. Ahora voy a transformarlo todos en las planquitas. Tengo 816 planquitas, ¿sabes? Voy a vaciar la horda, ¿sabes? Porque me voy a aburrir. Venga, vale. ¿Vas a matarlos? Sí, ya llevo matados un montón. Matados. Ya llevo matados, ¿sabes? ¡Me he muerto! ¿Qué llevabas en el inventario? No sé... Cosas, bastantes cosas. Pero no sé por qué. Me parece... Es que no, no he hecho nada así. No me jodas, ¿tú? Que no tenía nada... Voy a alejar el coche de aquí y lo voy a explotar. Mola porque con un tiro de magnum explotas el coche, ¿sabes? Ah, yo no sabía que se podían explotar los coches. Tío, pero no te suena, tú, de que los explotábamos en la fauna, ¿no? No. Me quedan cuatro zombies, es lo más gracioso. Estoy teniendo la fe en ti, ¿eh? Oye, mejor no gastaré bala, ¿sabes? Son las ocho, ¿no? Pues me da a mí que vamos a irnos a la camisita. ¿A la camisita? Vamos para casa, ¿vale? Ahora a meternos en casa, que no haya nadie. Y ya está, a dormir. Vale, ayúdame a alejar el coche, si puedes. Si no, no. Que ya es tarde, vamos a la casa. ¿Skyshops ha hablado en el chat? No sé... Ah. ¿Diego? No lo sé. Yo no puedo mirar, estoy grabando. Porque te da miedo que vean tu nombre. No, porque se corta la grabación, si es algo. Ah, vale. ¿Tienes escopeta? ¿Tienes tiros de escopeta? A mí no. Vamos. Vamos. A casa. Estos autos sí que son buenos, ¿eh? Sí, pero yo no sé si los zombies van a ser tan tontos. Sí, con Johnny y conmigo lo eran. También, también. Ay, 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 ay. De todos modos, hemos de estar al loro, ¿eh? Con eso. Sí. 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 Al loro hoy. X de guas 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 guas. Le vas a dar visitas a su canal. Guas 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 guas. Ah, no, 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 no. ¿El de loro hoy? Sí. La gente no ¿Eh? La gente no Ya, 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 ya Toma Oh, balizas, para mí, qué bien Toma, toma ¿Dónde estás? Ah, vale, toma Me viene ahí con la caja de hierro Qué hierro tuerto, ¿sabes? Está todo frío Mira, ¿la has cogido? Sí 64 y 22 Vale, deja, que voy a cocinar ¿Tienes agua mala? ¿Agua mala, 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 mala? Sí La había dejado en la maleta Vale, ya la vi por ella ¿Ves haciendo para cocinar? Ah, no, ya la has transformado Tú, a ver ¿Qué estás haciendo tú con la maleta, tío? Fusiona las mismas cosas, por favor No hagas que parezca que haya más comida, ¿vale? Jajajaja Hay poca Que se haremos pobres igual Hay poca Que hago yo ¿Dónde guardo las pieles y cosas de esas? La hierba, las plumas El plan A, B No sé Voy a hacer otro cofre, ¿vale? ¿Cuál es el de las construcciones? De las bloques de construcción Vale, voy a hacer un baúl Aquí podemos meterlo Pero voy a hacer un baúl de... Prefiero, esta noche se supone que íbamos a minar O a qué íbamos a hacer No, tengo 10 cofres algo, ¿vale? No, 10 cofres no Voy a hacer 5 baños No, vale, voy a hacer 4 Venga, menos En el de la esquina van a ir las pieles, ¿vale? Vale De la esquina a ir a la izquierda, ¿eh? Pues ya las he dejado ahí atrás, así que... ¿Para qué ordenar, sabes? Aquí voy a dejar los bloques de construcción en el tercero, ¿vale? Por cierto, ¿tienes café por ahí? No ¿Lo ves? Nos vamos a quedar sin café al final Tengo solo 2 Ya, por eso Yo tengo 6 solo Solo Son 6 solo No hay más Somos pooles Yaui ¡Yaui! Yo pendejo uno más Por cierto Tengo 4 notificaciones, me cago en todo, tío Cuando se me ponen pesados, se me ponen pesados, ¿eh? A veces A ver, esta pistola con balas, vale Esta pistola con balas Esta pistola Con balas Esta pistola sin balas, vale Toma, vale a todos Gracias Nada Tiene una bala Ah, no, claro, es la mía Vale Una en la recámara, ¿sabes? Una en la recámara Desmantenemos las pistolas para hacer pistolas infinitas o la hacemos con otras cosas? ¿Cómo que pistolas infinitas? ¿Para hacer las de la forja, pistolas o la hacemos con otras cosas? No, pistolas tenemos ya de sobra, ¿para qué queremos más? También Es que, es que La emoción, ¿sabes? Bueno, a ver, esto ya está, sí Está para acá Voy a dejar aquí esta pistola Esta cosa Lo voy a dejar aquí también Esperemos que funcione Para las camas y todo eso A ver, parece que esta casa por lo menos aguanta Sí Pero Joder, putos perros Por favor, Abelatox Toma Haz troncos de madera con eso Ya se han hecho los troncos Pues haz más O sea, que si haz Tablones Sí Tablones Y después de hacer tablones haz Cubos de esos Venga, va, 1024 tablones voy a hacer Sí, yo los hago de 64-64 Y también me queda un stack y pico de madera y estoy haciendo yo un stack de tablones He cogido bastante madera Voy a dejar herramientas ¿Dónde dejo la hierba? En el de la esquina de izquierda ¿Vale? ¿Izquierda? Ahí dejaremos las pieles y la hierba, ¿vale? En la esquina de la izquierda En la que estoy ahora Vale, pues quita Quita Y por cierto, ¿es plantas, fibras, ese tipo de plantas, qué coño es? Las fibras, eso es lo que se saca de la hierba Para hacer la ballesta Ah, vale Me gustaría tener una ballesta Pues toma esta Y virotes No, virotes me los quedo yo Toma Toma ¿Cómo se hacen los virotes? Con plumas ¿Y con qué más? Y con palos y con piedras afiladas Vale ¿Dónde están las piedras? En el... Creo que están en la otra sala, ¿no? Por cada... En la forja, en la forja En la de la forja Por cada... Por cada piedra normal ¿Cuántas piedras afiladas dan? Una Y por cada piedra afilada Una... Un virote Vale Y... Y no hay de una pluma, ¿no? Vale Sí ¿Dónde está lo de las herramientas? Aquí es Vale Me voy a dejar aquí Voy a hacer 49 virotes, ¿vale? Vale Para mí Porque tú antes no querías compartir Encima Si no fuera por mí No estarías en las casas ricas, ¿eh? También, es verdad Pero si no fuera por ti Tendríamos una casa entera Con un montón de materiales dentro Mala gente Eh, quizá algún cofre se habrá salvado, ¿no? O se ha caído toda la casa entera Se ha caído toda la casa He mirado yo No, es verdad Ahí no queda nada Ahí no queda una mierda, macho Parte del puente Gracias a la otra casa ¿Sigues haciendo Sigues haciendo la... Tengo un huevo de tablones Y ahora voy a hacer aún más tablones Porque tengo más madera Vale Si quieres te doy más madera, toma Encima más, venga, va Ahí tienes Yo me he quedado con otro stack Yo me he quedado con otro stack A ver cómo se hacen Ah, por cierto, tengo que hacer palos primero, ¿no? Sí, sí ¿Por qué? Para... Ah, que se fue el juego Dice, ¿y qué hacéis? ¿Quién es? El mexicano Ah, estamos grabando Dile Que se meta al grupo Lo meto al grupo que tienes Pero es el grupo de... Nada, pues échala ¿De alberico qué? Pues echa La voy a echar, hombre Sí Bueno, no la eches Bueno, haz lo que quieras Sí, dime una cosa Si la echas Ha sido culpa tuya La has echado tú Pero si yo he dicho que... Ah, y la has de llamar, mierda No, pero puedes llamar tú igual O sea, tú le aceptas Y él, si quieres, se mete ¿En qué orden se tiene que poner? ¿En qué? ¿La piedra afilada cómo se hace? Poniéndola en el medio Y ya está, piedra afilada, ¿no? Sí Y después se pone arriba piedra afilada En medio una... Un palo Y abajo pluma No, la de hacer diagonal Arriba a la derecha No, no a la derecha del todo Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya lo estoy haciendo Es que tienes un pequi muy bueno Lo voy a hacer 48 Vale ¿Dónde está lo de la forja? No sé, ahí Por cierto, aquí no hay luz, ¿no? Espérate Ya sí Venga, más sí Voy a ayudar Espérate Voy a ponerme Una linterna aquí No, que da aún más luz eso, ¿eh? Vamos a ver Vale, toma Pa' ti ¿Qué haces? Darla a la linterna Ah, vale Toma Y me has dado una, ¿sabes? Solo para llenarme el inventario Toma, no, te he dado más Te he dado también madera Y palo Y qué cosas Gracias Te agradece De nada Te quiero mucho Tengo un huevo de madera, ¿eh? Lo voy a dejar todo en lo de construcción, ¿vale? Bien Acertó, ¿cuál es? Nada, yo voy a comer Me parece correcto Tú, estoy sediento, ¿eh? Bueno Nada, no Apenas tenemos madera, ¿sabes? Nada Nada, solo una línea entera y más Pero haz bloques Ah, sí, es verdad Por cierto, oigo zombies por ahí abajo Voy a hacer tablones Ah, bueno, todavía estoy haciendo bloques He cogido un poquito de conejo, ¿vale? No, mierda He estado haciendo lo del woodframe Y sin querer le he dado al crafteo de abajo Y se me han quitado todos Maloso Espera, levantaré el ratón Vale, ahora he levantado el ratón y ya está Vale Tú el aceite y sepa qué coño sirve, en serio El aceite para hacer lo de reparar las armas No sirve para cocinar ni nada No Qué mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Una paja? No Una cosa, haz antorchas Con esto Tú, a ver, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Ahora tengo el inventario ocupado por un buen rato, ¿vale? Vale, es que yo también, por eso lo digo Pero es que yo tengo que hacer 235 wooden frames No, yo tengo 50, 50 y 70 Eh, ya son las 8 Bueno, vale, pues despediámonos Venga, va Bueno, tengo un canal de YouTube que acabo de empezar Es que siempre empieza así Tengo un canal así para que no se note Acabo de empezar, tengo un sub Se llama Dalbert3 No sé si yo estoy suscrito a tu canal Pero bueno Como no lo estés, dejo de grabar contigo y te comen los zombies Ah, vale, sí, sí, estoy suscrito Guiño, guiño Bueno Y bueno, adiós Pues hasta la próxima Chau, chau, adiós